Así mismo, Roberto, los legisladores principalmente de la Cámara Alta del Congreso Nacional calificaban al mandatario como entrepésimo, tambaleante, algunos decían como un total fracaso, pero ¿por qué? Porque no supo elegir a los hombres claves que lo van a ayudar a llevar el mandato o por lo menos a tratar de llegar hasta el 2023, decían los legisladores. Y le consultábamos y escucharán ustedes en la primera entrevista que realizamos Fernando Lugo, senador del Frente Guasú, pero que él fue también expresidente de la República y él mismo se autocalificaba que durante su mandato, el primer año de gobierno tenía casi el 90% de aceptación. Hoy a Mario Abdo Benítez ni siquiera le están haciendo sus seguidores la encuesta de qué nivel de aceptación tiene porque podría asustarse, decía justamente el ex titular del Ejecutivo, digo bien. Escuchemos lo que opinaban los distintos legisladores en la Cámara Alta. El desencanto es grande, yo no quiero calificar de un fracaso, pero Nicanor se fue en el primer año a 57% de aceptación, después de los 5 que dejó González Macri. Yo fui a 86, 86% que era un número altísimo. En los últimos tiempos su gestión fue una de las más estables en su primer año, senador. Del primer año, sin ninguna duda, en el sentido de que el acuerdo con Lula, la salud gratuita y otros beneficios sociales sobre todo, yo creo que la agenda social está bastante débil en el gobierno del presidente Mario Abdo. No ver que la economía al final golpea en el bolsillo del ciudadano y eso es lo que al final echa o no un gobierno. Bueno, en el periodo pasado se quemó el Congreso, hubo muertos y demás, pero la gente sentía de alguna manera que le iba mejor, que había más circulante y entonces había más estabilidad política. Aplazado y estaba diciendo que no le culpe a nadie. Como dice la gente, basta de víctima, porque antes de esto él ya empezó. Un gabinete improvisado, falta de liderazgo, se le ha dicho desde un inicio, tiene que hacer muchísimos cambios superando esta crisis. Una frase bien paraguayística que dice todo y no dice nada. Y que dice, Esa es la cuestión ahorita. Así mismo, y eso debería aprender como una lección.